Cuando encontramos el área entre curvas mediante las integrales, hay que tener en cuenta dos puntos muy importantes. La primera, no siempre se despeja a y y se iguala con la otra ecuación, es decir, con la otra función. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Todo va a depender del tipo de gráfica que se nos presente de esas funciones y ver cuál es la forma más adecuada. Por ejemplo, en este caso que hemos venido trabajando en los ejercicios anteriores, todo lo hemos hecho mediante el diferencial de x como base de este rectángulo. Por lo tanto, siempre despejamos el valor de y con el valor de la otra y de la función. Pero también existen casos donde no podemos hacer eso y tenemos que despejar, en vez de y, despejamos a x e igualamos las x, tal como tenemos aquí en el ejemplo de esta imagen, donde se aplica lo que acabo de mencionar. Entonces, el problema que vamos a hacer ahorita, que es el siguiente, que nos pide obtener el área limitada por las curvas y cuadrada igual a 4x y la otra curva es 4x más y menos 6 igual a 0, se trata de un caso similar a este, donde no vamos a despejar aquí a y, sino a x y la vamos a igualar con la otra. En este caso vemos que la forma más cómoda de hacer es agarrando como diferencial de x a la base que tendríamos aquí de este lado, que sería entonces para diferencial de y. Por lo tanto, verificamos que y cuadrada igual a 4x viene siendo lo que sería para nosotros una parábola que abre hacia este lado y aquí tenemos una recta que la atraviesa. Entonces, para poder graficar, esta vez lo voy a hacer mediante la herramienta de Wolfram y he colocado aquí y cuadrada igual a 4x y he colocado también la recta. Entonces, aquí nos presta, digamos, aquí nos presta la información de una gráfica, no se muestra muy bien, pero la voy a agrandar aquí, como lo ven ustedes. Vemos aquí a la parábola y a su vez vemos como esta recta atraviesa y toca dos puntos. Estos son los dos puntos de intersección, pero la intersección ahora la vamos a tener en y, ya no en x como en el caso anterior, es muy importante entender que el área que vamos a encontrar es esta que tenemos aquí, esta, ya, entonces hacemos un bosquejo de esta gráfica y luego empezamos a resolver la integral. Entonces, he colocado aquí un bosquejo para que veamos prácticamente cómo sería esta gráfica de las dos funciones y empezamos entonces a igualar tanto la primera función como la otra función, pero en términos de x. Entonces, tomamos a la primera que es y cuadrada igual a 4x, por lo tanto aquí el valor de x sería y cuadrada sobre 4, ya, para esta que tenemos aquí. Y para la siguiente tendríamos entonces que despejar, aquí nos daría 4x igual a 6 positivo menos y, despejamos a x, 6 menos y sobre 4. Entonces, aquí tenemos la segunda, o sea, la de la recta y aquí tenemos la de la parábola. Entonces, vamos a igualar ambas x, de tal manera aquí nos va a quedar y cuadrada sobre 4 igual a 6 menos y sobre 4. Entonces, este 4 puede pasar a multiplicar a esta y cuadrada y se va a ir con este 4, es decir, vamos a tener aquí 4y cuadrada sobre 4 igual a 6 menos y y este 4 con este 4 se simplifica, por lo tanto nos quedaría nada más y cuadrada. Este menos y lo podemos pasar al primer miembro, este 6 que está sumando también a restar y esto igualado a 0. Por lo tanto, aquí nos queda un trinomio y este trinomio al factorizarlo nos daría lo siguiente, aquí podemos decir que y por y nos da y cuadrada, que menos 3 por 2 nos va a dar menos 6, cumple con el que tenemos aquí y aplicamos el producto cruzado, y por 2 nos daría 2y, y por menos 3, esto nos daría menos 3y, por lo tanto, menos 3y más 2y, esto nos daría menos y, no cumple con esto, entonces puedo colocar primero entonces aquí a menos y aquí a más y esto nos daría menos 2y, y por menos 2 menos 2y y y por 3, este sería positivo, 3y menos 2y y 3y menos 2y, esto sí nos daría más y, entonces aquí ya nos cumple con el de medio. Si hacemos esto, entonces podemos decir que la factorización sería y más 3, y menos 2 y esto igual a 0. Por lo tanto, aquí tengo mis dos soluciones, la primera, el primer valor sería y igual a 2, despejando este menos 2, pasamos al segundo miembro a sumar, y este 3 que está sumando pasaría al segundo miembro, restando como menos 3. Por lo tanto, los puntos de intersección serían en y1, que vamos a poder colocarlo aquí como y1, que sería 2, y para el otro lado sería menos 3, aquí vamos a poner y2 menos 3, que serían los dos puntos de intersección. Ahora, ¿quién va a sumar a quién en las integrales? ¿Cómo va a quedar ordenada las integrales? Esto es muy fácil de observar. Por ejemplo, como sabemos que estas integrales tienen que ser totalmente horizontales, tal como tenemos acá, vamos a tomar prácticamente el valor de este punto hacia este punto sería el de la recta menos la parábola. Iniciaríamos tomando la integral desde menos 3 hasta 2 de la función de la recta menos la función de la parábola. Entonces aquí hacemos la integral, colocamos acá integral de menos 3 hasta 2 del valor de la primera, que en este caso sería, si observamos bien, aquí tendríamos para el de la recta, 6 menos y, 6 menos y sobre 4, menos el otro valor que tenemos aquí, que sería y cuadrada, y cuadrada sobre 4, y todo esto por la diferencial de y. De esta manera, si observamos este 4 se repite tanto en este término como en este, por lo tanto lo puedo sacar del lado izquierdo de la integral, y nos quedaría un cuarto de la integral de menos 3 a 2 de 6 menos y, menos y cuadrada. De esta manera, diferencial de y, y esto es muy fácil de integrar. Entonces la integral de esto nos quedaría aquí, ponemos un cuarto, integral de menos 3 hasta 2, y vemos que la integral de 6 sería 6y, la integral de y sería y cuadrada sobre 2, y la integral de y cuadrada sería y al cubo sobre 3, ¿ya? Y esto vamos a tenerlo aquí, aquí ya no hace falta poner el símbolo de integral, porque ya estamos integrando y nada más colocaríamos los límites de integración, por lo tanto esto que tenemos aquí, vamos a borrarlo, vamos a borrar esto de aquí, nada más nos quedaría un cuarto por todo esto, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, evaluando nos quedaría un cuarto de 6y en este caso sería 12, porque multiplicamos primero al 2 como límite superior, y después le restamos el límite inferior, serían 6 por 2 serían 12, menos 2 al cuadrado serían 4 sobre 2, esto nos daría 2, menos 2 al cubo, esto es 8, sobre 3, ¿ven? Aquí estamos evaluando prácticamente a 2, menos por la fórmula y evaluamos el límite, en este caso el límite inferior, y sería entonces para nosotros 6 por menos 3, eso nos daría menos 18, colocamos aquí menos 18, menos menos 3 al cuadrado, eso nos daría 9, 9 medios, colocamos aquí como 9 medios, para el siguiente sería menos 3 al cubo, eso nos daría menos 27, puesto que aquí la potencia es impar, y con este menos sería positivo, nos daría más 27 sobre 3, que lo podemos simplificar y ahorita lo hacemos, una vez teniendo esto, entonces podemos decir aquí un cuarto, 12 menos 2, esto nos daría 10, menos 8 tercios, vamos a colocar así, aquí nos daría menos 18, menos 9 medios, y aquí nos quedaría 27 sobre 3 es 9, entonces lo podemos así dejar como 9, aquí sería entonces un cuarto, seguimos conservando este un cuarto, aquí tendríamos un cuarto, 10 menos 8 tercios, esto se puede convertir en 30 tercios, y 30 tercios menos 8, esto serían 22 tercios, más 18, más 9 medios, estoy multiplicando este menos con todos los términos de acá adentro, y aquí nos quedaría menos 9, de esta manera, y vemos que aquí tenemos 22 tercios, y este 18 menos 9, nos daría 9, entonces tendríamos 9 enteros, más 9 medios, este 9 enteros lo puedo pasar a medios, que serían 18 medios, y 18 medios, más 9 medios, nos daría 27 medios, quedaría aquí entonces como 27 medios, de esta manera, entonces una vez haciendo esta suma, nos da que el área total es, 125 sobre 6, nos daría esto de acá, que sería un cuarto, 125 sobre 6, que nos dio la suma de fracciones que tenemos acá, esto entonces sería 125, 6 por 4, 24, 125 sobre 24, unidades cuadradas, unidades cuadradas, de toda esta área que tenemos aquí, acuérdense que es toda esta área, la que tenemos acá, y con eso tenemos prácticamente el problema resuelto,